Bueno, Néstor, traverso a cargo de los caminos rurales, Matilde Calaza, delegada de Morse, estamos aquí en la localidad, bueno, arreglos en lo que es en la parte rural de Morse y también dentro de las calles de la localidad, bueno, como siempre, los trabajos en todos los pueblos del partido. Sí, buen día, sí, realmente estamos acá en Morse, estamos haciendo las calles que es la parte del tránsito pesado de Morse, que ustedes la estuvimos viendo, que lo levantamos, y acá estamos empezando justo en la esquina del camino que va de Morse a Irala, que hay que levantarlo y hacerle muy buenas cunetas. Siempre surge el problema del agua acá en este camino, ¿no?, que se rompe, que, bueno, hay que hacerlo todo lo mejor posible para que no quede agua arriba. Y en el pueblo estuvimos trabajando, falta todavía algo de terminarlo, pero bueno, vamos haciendo un poco y un poco, vamos mejorando y mientras la tierra se va compactando y después queda, lo dejamos parejito, le damos otra rapasada, para que quede como corresponde. Acá, como en serio, esto es cuarto del séptimo de Morse. Cuando vamos a los cuarteles y está al lado de la localidad, que es el pueblo, hay que hacerlo también. Ya hicimos Tiburcio, hicimos Agustina, Zaforcada, y nos quedaba Morse y me queda todavía hacer lo que es Agustín Roca. Y en La Placete, que en cinco o seis días ya voy a estar trabajando, que tengo un trabajo muy grande para hacer ahí en la zona de La Placete, ¿no? El camino, si no lo alteás, no sirve. Hay que tapar los pozos, levantarlo bien y que quede alto el camino para que el agua no quede arriba y que el agua circule por la cuneta y no por el camino, porque después se llena de agua y queda el camino ahí con agua, ¿no? Y se hace el pozo grande. Es muy conforme porque aparte, bueno, siempre respondiendo a la necesidad del vecino. En todas las oportunidades que hemos necesitado de la colaboración de Néstor, él siempre está dando una respuesta. Y bueno, en esta oportunidad lo estábamos esperando. Desde que yo entré en la gestión, él ya vino a acomodar, tanto los caminos como la localidad. Ya esta es la tercera oportunidad. Y para nosotros es importantísimo. Lo que sí hacemos es el pedido al vecino de cuidar los caminos. De cuidar los caminos porque realmente es muy importante después el mantenimiento. Hay mucho trabajo por parte de los chicos de la delegación. Estamos continuamente disponiéndole de diferentes tareas para cumplir, porque, bueno, el pueblo es muy grande, es el más grande del partido de Junín. Y bueno, sí, lleva mucho trabajo. Nosotros hacemos absolutamente todos los mantenimientos, desde los caminos, o sea, desde las calles, hasta a veces la recolección de residuos cuando no puede venir Junín. Tenemos la recolección de montículos, tenemos el corte de pasto. Bueno, se hacen diferentes trabajos. Ahora estamos haciendo un trabajo muy, muy importante en lo que sería el centro cívico y el museo. Lo estamos tratando de mejorar, de darle un poquitito más de color. Así que, bueno, sí, realmente los chicos es muy importante la tarea que están realizando. Que de ese modo, como ustedes han visto, que el pueblo está muy lindo.